Música 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 Como una estrella No dejaré de brillar Puedo relajarme En este paraíso Bajo el cielo azul Estoy libre y contento Mírame a Surfear con pasión El verano Vive en mi corazón Oso de verano Oso de verano Estoy enamorado Del sol del océano Oso de verano Oso de verano Estoy enamorado Del sol del océano Música Música Del sol del océano Patas en el agua La brisa en el pelo Tumbado en la playa Mi vida es un sueño El mar está caliente En este paraíso Bajo el sol ardiente Estoy libre y contento Mírame a Surfear con pasión El verano Vive en mi corazón Oso de verano Oso de verano Estoy enamorado Del sol del océano Oso de verano Oso de verano Estoy enamorado Estoy enamorado Del sol del océano Oso de verano Oso de verano El océano En las profundidades Me siento tranquilo Yo nado entre los peces Como si fuera uno Me navego entre las olas Las rumo con facilidad El viento me acompaña Estoy lleno de felicidad Soy una leyenda Un héroe singular Como una estrella No dejaré de brillar Puedo relajarme En este paraíso Bajo el cielo azul Estoy libre y contento Mírame a Surfear con pasión El verano Vive en mi corazón Oso de verano Oso de verano Estoy enamorado Del sol del océano Oso de verano Oso de verano Estoy enamorado Del sol del océano Del sol del océano Oso de verano Oso de verano El mar está caliente en este paraíso, bajo el sol ardiente, soy libre y contento. Estoy enamorado del sol en el océano, estoy enamorado del sol en el océano, estoy enamorado del sol en el océano. Me siento tranquilo, yo nado entre los peces como si fuera uno. Navego entre las olas, las dumbo con facilidad, el viento me acompaña, es bueno de felicidad. Soy una leyenda, un héroe singular como una estrella, no dejaré de brillar. Puedo relajarme en este paraíso Bajo el cielo azul estoy libre y contento Mírame a surfear con pasión El verano vive en mi corazón Oso de verano, oso de verano Estoy enamorado del sol del océano Oso de verano, oso de verano Estoy enamorado del sol del océano Oso de verano, oso de verano Del océano Patas en el agua, la brisa en el pelo Tumbado en la volada, mi vida es un sueño El mar está caliente en este paraíso Bajo el sol ardiente estoy libre y contento Mírame a surfear con pasión El verano vive en mi corazón Oso de verano, oso de verano Estoy enamorado del sol del océano Oso de verano, oso de verano Estoy enamorado del sol del océano En las profundidades, me siento tranquilo Y un lado entre los peces, como si fuera uno Navego entre las olas, las llamo con facilidad El viento me acompaña, es bueno de felicidad Soy una leyenda, un héroe singular Como una estrella, no dejaré de brillar Puedo relajarme en este paraíso Bajo el cielo azul, estoy libre y contento Mírame a surfear con pasión El verano vive en mi corazón Oso de verano, oso de verano Estoy enamorado del sol del océano Oso de verano, oso de verano Estoy enamorado del sol del océano Oso de verano, oso de verano ¡Gracias!